Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina. Solamente para dejarte este mensaje. Al pasado solamente puedes ver de dos formas. Perdonando y agradeciendo porque has sido parte de tu crecimiento, porque has sido parte de tu aprendizaje. Si no tuvieras ese pasado, no hubieras llegado donde tú estás. Tu alma, tu vida, requería tener esa experiencia para que crezcas. No es lo que te pasa en la vida, es como interpretas cada situación. Agradece. Si tú vas desde el agradecimiento, te vas a llenar de muchas energías positivas. Pero si tú vas al pasado desde la culpabilidad, desde la rabia, desde el rencor, desde la victimez, pues te vas a generar energías negativas. Y si te has dado cuenta y si tú estás ahí, pues fíjate cómo está yendo tu vida. Tú decides el día de hoy. Tú tomas la decisión. Perdonar es liberarte. Perdonar es libertad. Y lo contrario, solamente es ego, solamente es miedo. Y nosotros somos amor. Gracias. Lo siento, te amo, perdón, gracias.